Perseguir los sueños, no rendirse, esfuerzo constante, son algunas de las principales conclusiones que han sacado los 350 estudiantes que han participado en Jerez en la campaña Valores que construyen sueños. La presidenta Irene García ha cerrado el acto mandando un mensaje de optimismo a las jóvenes generaciones. Nos ha brindado la oportunidad de también hacer visible esa imagen y ese reto en el que compartimos directamente con las cámaras de comercio de permitir que se convierta también en escaparate el traslado de las referencias gaditanas que han sido capaces de convertir sus proyectos también personales en proyectos de éxito y que por tanto permiten hacer crecer a la gente más joven de esta provincia. La campaña está organizada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, España Global y la Cámara de Comercio de Jerez y trata de motivar el esfuerzo de estos jóvenes a través de referentes en distintos ámbitos científico, empresarial, cultural o deportivo.